Bambino, 20 años dentro de la lucha libre se dicen fácil, pero ¿quién mejor que tú para decirnos? Claro, yo creo que han sido momentos a veces en los que he sufrido, en los que he tenido muchas satisfacciones, pero pues gracias a Dios se me permitió llegar a los 20 años de trayectoria. Inicí a los 12 y pues bueno, tengo 32 años de edad, 20 en el ambiente luchístico, y pues agradecido con Dios y con mi familia principalmente. Bambino, ¿puedes comentarle a la gente cómo fueron tus inicios? Nosotros te recordamos en la Nejalapa, en el Enzo Charro, en el Ferrocarrilero y infinidad de lugares, pero cuéntanos tú cómo son tus inicios dentro de la lucha libre. Yo inicio entrenando con gente independiente, como el señor Dago Killer, como el señor este... Vaya, se me olvidan muchos, pero vaya, con ellos inicio, llego a las manos del señor Tirantes, me empiezan a pulir, empiezo a entrenar y pues entro en esto de la lucha libre, les estoy hablando de allá por 1999 más o menos, y pues bueno, actualmente pues seguimos en esto. ¿Cómo fue tu incursión? ¿Cómo llegaste a manos del Tirantes y cómo fue que decidiste convertirte en referee? Lo chistoso es que yo llego pidiéndole una oportunidad para entrar a las funciones, no refereando, no luchando, sino como espectador, como parte del aficionado, pegando propaganda, empiezo a pegar propaganda, ya tenía yo conocimientos un poquito luchísticos, pero pues poco a poco empiezo hasta que en una ocasión selecciono a un referee el chicote y me dicen, ¿entras de referee? Y le digo, sí, claro que sí, entro y pues gracias a Dios empiezo a echarle ganas, ahí empiezo a referear, una que otra vez empiezo a luchar, pero pues gracias a Dios estamos al tiro y pues vamos, seguimos estando activos. Miles de historias, te recordamos principalmente con estrellas de AAA, ¿cómo fue subir con estrellas de AAA? Al principio fue un nervio muy fuerte, porque insisto, yo los veía en la tele y de repente pues ver que estaban junto de mí, pues fue un gran compromiso, gente de la talla de Cibernético, de Pirata Morgan, de Mil Máscaras, de Kanek, de Dos Caras, de Leatherface, de Jason, de todas las estrellas que están en Apogeo actualmente y que estuvieron en Apogeo, vaya, es un compromiso muy fuerte, pero sacamos el compromiso adelante y créeme que es una gran satisfacción el que yo haya alternado con esas grandes estrellas que son leyendas actualmente, incluso hasta con Octagon, con el perro Aguayo Señor, con el hijo del perro, que en paz descanse, con Silver King, que en paz descanse, con Dr. Wagner, con esa playa de estrellas. ¿Cómo hiciste para que se reconociera tu autoridad dentro del ring, bambino? Yo creo que es imponer tu ley, imponer porque a fin de cuentas eres el referee, porque desgraciadamente actualmente hay muchos en otras arenas en donde se visten como payasos y pues demeritas el trabajo del referee, el referee tiene que ser la autoridad arriba del ring y entonces no te puedes dar el lujo de payasear, al contrario, tienes que ser la autoridad y tienes que demostrar que arriba eres más que la autoridad, te tienen que tener respeto. Hablas de la vestimenta, ¿cómo nace el personaje del bambino? El bambino, bueno, me debutan como el bambino gracias al señor Reyes Landa y pues bueno, gracias a Dios empiezo ahí, empecé a vestir con pantalón de mestrilla y todo hasta que una vez el señor Reyes Landa y su hijo me llamaron la atención porque me dijeron ¿sabes qué? Tienes que darle una imagen y un respeto a la gente. Entonces empecé a portar ya el pantalón de vestir más serio, playeras que poco a poco empecé a personalizar hasta llegar hasta la imagen que actualmente tengo. Has sido una carrera difícil, hemos visto que has tenido diversas lesiones, ¿qué nos puedes decir al respecto? Gracias a Dios, y lo digo así, he tenido como tú dices muchas lesiones, vértigo, de menier, en el cuello, en las rodillas pero hay un Dios bien hermoso y bien misericordioso que me ha ayudado a seguir adelante y por muchas veces he querido a veces dejar esto, pero he seguido adelante y demostrando que estos 20 años que tengo no son de balde. Muchas gracias, bambino, y muchas felicidades. Al contrario, gracias a todos, felicidades y muchas gracias a la página de Jalapa Lucha, gracias a toda la afición que se toma el tiempo de vernos a mis compañeros en un servidor en internet y Dios me los bendiga y recuerden, amigos de los amigos.